En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.forex.com El sentimiento de los negocios alemanes aumenta a un máximo de 2.5 años en octubre, luego de que el Instituto IFO anunciara que el clima de negocios mejoraba a 110.5 desde los 109.5 de septiembre. De esta manera, el IFO alemán alcanza su nivel más alto desde abril del 2014. La fuerte demanda doméstica en agosto impulsó las órdenes industriales en Italia, que aumentan 10.2% en el comparativo mensual, dice el Instituto Nacional de Estadísticas Italiano. Las órdenes domésticas aumentaron un 12.3%, mientras que la demanda externa aumentó un 7.1% con respecto a julio. Italia es la segunda mayor región de manufactura en Europa detrás de Alemania. El Banco de Canadá tomó un paso inusual de emitir una declaración clarificante sobre los comentarios vertidos por el gobernador del Banco de Canadá, Stephen Polos, durante una presencia frente al Parlamento. Este lunes, Stephen Polos declaró que la mejor estrategia que tenemos es esperar alrededor de los próximos 18 meses, lo cual fue interpretado por el mercado como que el Banco de Canadá no tomaría acción de política monetaria en los próximos 18 meses. Sin embargo, el Banco de Canadá dice que el comentario no fue intencionado hacia la política monetaria y se refería meramente al tiempo necesario para cerrar el gap de la producción. Las perspectivas de inflación en la eurozona siguen en el aire, dijo este lunes el miembro del Banco Central Europeo, Ardo Hasson, quien agregó que era demasiado pronto para debatir una posible extensión del programa de expansión cuantitativa. Los reguladores necesitan una visión más clara de la operación que toma lugar en el mercado de títulos del tesoro para poder entender mejor los riesgos y las fuentes de posibles cambios abruptos de precio, dijo William Dudley, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, agregando que los riesgos permanecen luego del flash crash del 2014 en los títulos del tesoro. El presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, dijo este lunes que un solo aumento de tasas de interés podría ser todo lo que necesitara para este año la economía americana. El Fondo Monetario Internacional suspendió temporalmente la misión para efectuar su revisión anual de la economía española hasta que se forme un nuevo gobierno, dicen. El Ministerio de Finanzas de Grecia corrige a la baja el superávit del Estado correspondiente a los primeros nueve meses del año y en lugar de los 606 millones de euros anunciados, queda en 592 millones de euros. De todos modos, esta cifra está muy por encima de los objetivos previstos en los presupuestos del 2016. Los precios del crudo cayeron este lunes conforme Irak dijo que deseaba una exención de la OPEP en el acuerdo para recortar la producción. El Banco Central de Alemania se pronuncia sobre la negociación de alta frecuencia, siendo que esta podría incrementar la volatilidad en los mercados financieros. Y fíjese usted, más de 230 mil niños de Grecia viven en hogares en donde todos los miembros adultos están desempleados y no se percibe ninguna prestación estatal. Esto según datos de la oficina de estadísticas El Stat, publicados por la prensa. Hasta un 44.5% de los menores helenos dicen viven en un hogar con carencias. Estas son las noticias más importantes hasta el momento, siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.forex.com Presento, informativo, por Forexhispana.